y antes de ir con el texto porque dice no lo contacté no lo busqué pero vamos a ir parte poquito a poquito sin prisas vamos a ir desmenuzando este asunto que es muy muy interesante y ahí ustedes escucharon se mostraba enojado ahí con adjetivos calificativos muy pero muy molesto el señor Sevilla creo que el audio dice habla ahora sí el audio habla por sí solo pero dice que no estaba en una campaña sucia en contra del observador que él escribía textos a nombre de Enrique Krause pero es que en tiempo real vamos a desmentirlo aquí está lo que él escribió en Aristegui noticias ahí está ahí está vean ahí está Krause operó contra AMLO testimonio sobre la insidia el editor literato Ricardo Sevilla por Ricardo Sevilla él dice que no no hizo campaña sucia pues aquí está durante poco más de 18 meses trabajé en el equipo de Enrique Krause en una estrategia anti López Obradorista inicia él diciendo que trabajó en el equipo de Enrique Krause con una estrategia anti López Obradorista pues ahí está el señor ya se le olvidó lo que escribió o de plano estaba muy molesto que no sabía pues qué decir qué explicar pues que lo agarré con las manos en la masa y tiene que abrir sus micrófonos sería se ve se veía muy alterado entonces de inicio Ricardo Sevilla en este texto dice durante poco más de 18 meses trabajé en el equipo en una estrategia anti López Obrador anti López Obradoristas para que el actual presidente no triunfara en las elecciones ese era el trabajo y dice él y pese a la despiadada campaña sucia que elaboramos en su contra él mismo está diciendo que elaboraron una despiadada campaña sucia él lo está aceptando y ayer dice no yo solamente escribía textos a nombre de Enrique Krause de otro señor pues mentira falso fake news ahí tú mismo escribiste aquí revisa aquí está el portal de Aristegui noticias operó contra noticias sobre la insidia y en el primer párrafo ahí está ahí dice lo que hizo una despiadada campaña sucia en contra del hoy presidente López Obrador para mí es es de risa y es de tristeza que este señor ahora sea porrista del actual gobierno y que tenga seguidores fanáticos cuando él mismo acepta escribe que organizó trabajó en una despiadada campaña sucia despiadada imagínense este señor se dedicó por 18 meses a ensuciar el nombre del presidente de la república el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador hoy ya en la nómina del IMSS obviamente va a ser aplaudidor porque para eso le pagan le pagaban para ensuciar el nombre de Andrés Manuel López Obrador hoy le pagan para aplaudirlo este señor no tiene ideales este señor es un convenenciero este señor no tiene cabida en la 4T cualquier persona que justifique su participación en la 4T pues me va a perdonar están fuera de lugar este tipo de personajes donde dicen aquí despiadada campaña sucia ¿qué tiene que hacer un señor hoy en la 4T cobrando muy bien cuando en el pasado no muy lejano se dedicó por 18 meses cobraba por eso a ensuciar el nombre del actual presidente quien quiera que justifique esto pues está muy mal este señor Sevilla se alquila y hace trabajos sucios si el PAN en el futuro lo contrata pues él va a hacer campaña sucia o campaña a favor del PAN él está con quien le pague se alquila se alquiló operación Berlín hoy se alquila como porrista pero él no cree en la 4T si hubiera caído la 4T no se hubiera prestado a una guerra sucia de 18 meses pues de acuerdo en un mes pues si no sabía incluso en qué me metí en esto me sorprendieron renuncio pero no el señor por 18 meses se dedicó a ensuciar el nombre del actual presidente con una despiadada campaña sucia continuemos con el audio los textos que yo publiqué con mi nombre tanto en eje central como con Carmen Aristegui y las ulteriores glosas que realicé a este trabajo se va a dar perfectamente cuenta que yo lo que hacía era escribir los artículos de Enrique Krause lo he dicho hasta el cansancio y que se han publicado a su nombre o se publicaron en ese momento a su nombre y también a nombre de Gabriel Zahid y a nombre de Fernando García Ramírez y lo que yo hice ahí fue ver tomar fotografías están ahí en los repositorios y que no venga a tratar de ganar pues no sé adeptos feligreses y esta clase de papanatas que tiene ahí como invitados y supuestos analistas vean nada más la calidad de personalidades que se atreven a decir pues que yo soy un tipo que me parezco al no sé qué personaje es este incluso hasta se escapa a mi retentiva histórica no sé quién sea este personaje de Berlín imagínense ah, como él estaba trabajando ahí en la calle de Berlín entonces invito a este sujeto y dice que, bueno pues Berlín Hitler Ricardo Sevilla vaya estulticia ya no les quiero quitar su tiempo pero sí sí les está haciendo el caldo gordo pues a los a los difusores de las fake news no lo voy a permitir ya participé con él nuevamente perdón no se había escuchado ahí está este párrafo insisto es importante ahí está este es el párrafo donde él mismo aquí una campaña trabajó durante una campaña despiadada campaña sucia que elaboramos en su contra ahora él quiere decir que él no hizo nada que solamente escribía textos a nombre de Enrique Krause ahí está la primera falsedad de este señor que no niega él no niega no dice no es cierto el señor Julio Roa está mintiendo yo no estoy en la nómina no trabajo en el IMSS es una calumnia ¿cuál fake news? ahí está ahí están los documentos ¿cuál fake news?